Hoy visitaremos a los polis del rancho Waterford. Pero, ¿qué son en realidad los polis? ¿En qué se diferencian de los caballos? ¿Y por qué existen? Todo esto lo descubriréis hoy en Robert los Abre. ¡No ganamos! ¡Está ahí delante! ¡Ya puedo ver los polis! ¡Qué bien! ¡Me alegro mucho! ¿Por qué te alegras tú de una caballeriza? Tengo que cargar mi batería urgentemente. Y veo placas solares en el tejado. ¡Es genial! Energía solar verde para ti y polis para nosotros. ¡Hurra! Estoy impaciente. ¡Sí! ¡Hola, Benny! ¡Hola! ¡Mi hermanito tiene un club de fans! ¡Hola a los tres! Tofi os saluda. ¡Hola, Tofi! ¡Hola, Akira! ¡Hola, Tofi! ¿Me dejáis cargar un poco de electricidad? ¡Sí, claro! ¡Sírvete! ¡Sírvete! ¡Hasta! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Hai muchos ponis! ¡Sí! Los ponis son animales gregarios y les gusta estar con otros ponis. Pero, esos de ahí son ponis grandes. Esos no son ponis, son caballos. Vale, ¿y cuál es la diferencia? Si parecen iguales. Tampoco lo sé exactamente. En realidad, los caballos y los ponis pertenecen a la misma especie. ¡Hola, Bennett! ¡Hola! ¡Hola, Bennett! ¡Te sigue tu club de fans! ¡Qué tontería! Entonces, ¿en qué se diferencian los caballos y los ponis? Los ponis y los caballos se diferencian por su tamaño. A partir de 1,48m es un caballo. Y por debajo es un poni. Por tanto, puede pasar que animales de la misma raza de poni pertenezcan a categorías diferentes. Si, por ejemplo, un halflinger mide 1,55m, ya cuenta como un caballo y no como un poni. Pero, los caballos islandeses también miden menos de 1,48m y se les llama caballos. Es cierto. En realidad, los islandeses entran en la categoría de los ponis, pero proceden de la isla de Islandia. Allí solo hay una raza de caballos, así que no ha sido necesario diferenciar entre caballos y ponis. ¿Y por qué en Islandia solo hay una raza de caballos? Hace más de 100 años, Islandia decidió que ningún otro caballo podía entrar en su territorio. Era para proteger a los caballos autóctonos de las enfermedades. Entonces, ¿no puedes llevarte allí tu propio poni? A menos que sea un caballo islandés. No, eso tampoco está permitido. Los caballos islandeses se pueden vender en otros países, pero un caballo que ha salido de Islandia no puede volver. Un poco absurdo. Pero estas medidas son necesarias. Islandia es una isla aislada. Por tanto, los caballos islandeses solo están expuestos a enfermedades muy limitadas. No tendrían las defensas necesarias contra las enfermedades extranjeras. Pero, ¿por qué hay ponis? Los ponis se criaron para trabajos pesados. Gracias a su pequeño tamaño y a sus huesos robustos, los ponis se desenvuelven bien en terrenos intransitables. Los ponis también se utilizaban en las minas, ya que su constitución es más robusta que la de los caballos. Por eso también son tan monos. Es cierto. Además, los ponis suelen tener un pelaje más espeso y, por tanto, se adaptan mejor a las temperaturas más frías. Un pelaje así sería muy práctico en invierno. Nunca volvería a pasar frío. Pero también parecerías un bastoncillo de algodón explotado. Ja, ja. Los caballos y los ponis también se diferencian en su carácter. Los ponis son más testarudos e insolentes, mientras que los caballos son más bienes. Eso puedo confirmarlo. Tofi también es todo un sinvergüenza. ¡Ey! ¡Devuélvemelo! ¡Oh! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¿Tú qué? Creo que Tofi quiere que lo montes, Robert. Eh, ah, ¿tú qué? Yo... No sé yo. Además, todavía tengo que recargarme. Batería completamente cargada. Bueno, supongo que ya no tengo excusas. ¡Sí, venga, Robert! Seguro que lo haces muy bien. ¡Oh! ¡Esto se tambalea mucho! ¡Oh! ¡Muy bien, Robert! ¡Realmente es muy divertido! ¡Yujú! Tienes un talento natural, Robert. ¡Yujú! ¡Hasta la próxima semana! ¡Chao! ¡Hasta pronto, Bennett! ¡Hasta pronto!